¿Por qué es que le sirvió la guía? A mí me encanta que no hay necesidad de que la voz juegue con el movimiento de los labios Bueno, buenas tardes a todos, el ánimo sotoreño aquí Estamos ahorita viendo cómo las bocas se mueven sin que convienen con lo que dicen Eso es el método de que Sonic solo gira con su propio viejo Bien, vamos a continuar con el juego Si no me equivoco, la siguiente stage es Una lucha contra X-Men Ahí como que Taylor presentó Bueno, cortamos la escena porque no nos queda mucho tiempo, así que No, la verdad es que se nos trabó Bueno, vamos al Chao Garden, tienen que ver a los Chao ¿Por qué? Porque los Chao son increíbles ¿Por qué estamos grabando el Chao Garden? Yo quiero ir al Chao Garden Bueno, vamos al Chao Garden Miren, miren qué hermoso un koala Santo cielo Miren, estos son los datos guardados de mi chaval en anterior Miren, es mi Chao Dorado Y ahí está un huevo negro Eso no es un huevo maligno Nadie dijo que el Chao tiene que ser Y este se está ahogando, bruto Me cae mal que me salgan con esta clase de cara, miren ¿Y qué es eso? Un Chao con una chorcha ¿Es una chorcha? Sí Este se llama Poncho Y no hay un Juanito Ay, Juanito es cierto Por ahí debe estar Juanito Él tiene que ser nuestro primer Chao Compre un huevo o lo que sea Va, espérate Este es Tami No lo hagan Eh, porque fue mi primer Chao que clasené Por ahí le puse Tami Por donde está mal Y ahora, este cómo se llama No le he puesto nombre Este es Juanito Juanito, tú serás No, tenemos que comenzar con un huevo Ah, buen punto Ahí queda, ¿por qué es nuestro gameplay nuevo? Ah, buen, bueno, es cierto Bueno Vamos a ir a comprar un huevo de color a la tienda Eh, por un momento No podemos comprar un huevo de color No tenemos anillos ¿Por qué no tenemos? Porque es una nueva data Pero aquí tenemos el huevo negro ¿Y podemos adoptarlo? Sí Este va a ser Juanito Bien, explosión Mira, ya nació ¿Cómo se llama? Míralo qué bonito Míralo, se ve tan pacífico Se llamará Juanito Juanito Bien, vamos a nombrar Espero que quepa Juanito Juanito ¿Y por qué tantas letras japonesas? No, nadie lo entiende ¿Cómo se borra en este juego? Eh Dilita, ahí sale Dilita Dilita con círculo No creo que quepa Juanito Tiene que caber Si no Juan Si no Juani Sí, sí cabe Juanito Bien Juanito Vamos, cruzó los dedos Sin tiempo Sí Juanito será Bien, ok Se llama Juanito Bien, nuestro chanero Es el Juanito En cada sesión que vamos a hacer Vamos a ver Cómo va avanzando Nuestro Juanito Así que Ahora podemos irnos Ahí Hacia No le vas a dar el koala Juanito El koala No se le vas a dar Sí, es horrible Da miedo Bueno, vamos a Bueno, tú sabes dónde vas Yo no, yo no conozco este juego La primera vez que jugué esto Me perdí Ah, es cierto También vamos a tratar de encontrar Los emblemas escondidos Si te ibas por aquí O me acuerdo que había un emblema ahí Exacto Hay un emblema Santo cielo Y Y un solo Aquí hay que aprovechar los glitches Eh, se le quedó el pie Aquí hay que aprovechar los glitches Hay un glitch En el Sky Deck En el que puedes hacerlo Al menos de un En serio ¿Qué ya lo has hecho? No, una vez lo intenté Y me acabé 19 días Ah, todavía no lo hemos abierto Bueno Vamos a dónde, Eggman Hay otro glitch de escaleras Glitch de escaleras El de vuelo eterno Ahí está Ah, Eggman Clásico Eggman Es un huevo Silencio Alguien más ha pensado Que la panza de Eggman Es chilera No, yo digo Yo no sé Que se ha tragado Yo creo que es un tumor No sé Tipo Popeye Con los brazos así No, Popeye Es un tumor Es un tumor Popeye Es un tumor Por favor, revísalo Bien Esta batalla Es prácticamente fácil Yo creo que Eggman Tiene problemas de gas Y no puede limpiar Esa panza Preocupa a todos Para mí Que come chavos Es de tiempo libre Chavos Igual no me acuerdo Que tenía un chero Que tenía obsesión Con los fetos Sí Dibujaba fetos fritos Y yo Qué asco Me voy a dejar haciendo eso Creo que vamos a tener Que poner restricción De edad En este video YouTube Por favor No me atajes Tampoco Sega No nos ataques Vamos a la pelea Sega está muerto Para mucho No Si no Mira el gran trabajo Que hizo con Sonic Boom Cállate No sirves de juego No sé Trataba de estimar a PS Sonic Boom Bueno Esperame Bueno vamos Golpe Golpealo Cuatro veces Ay quería darle dos veces Le diste dos veces Si pero solo me hizo una vez daño Me acuerdo que la primera vez que jugué Si llegué al jefe final ¿Qué? ¿Cómo fue posible que me dieran corriendo? Está fallando la vista Va Muere Los tamales somos ciegos de nacimiento No lo sabías Vamos a la técnica del sol La supervelocidad No es tan rápido que te pegan los misiles que no han salido Bien vamos Último golpe y estalla Pobrecito ese viejo Ni pregunten por qué la obsesión cuando dominaron el mundo ¿Qué planea con él? No sé Pero si lees los cómics de Sonic Este tiene un hermano en otra dimensión ¿En serio? Se llama Dr. Quinto Board Quinto Board Sí y es Echo Y él creó No me acuerdo que personaje creó Pero creó otro personaje de la saga Increíble No creo a Silver Creo Creo de Echo Creo No me acuerdo Ya estamos Esa es la parte más idiota de todo el juego James caminando directo hacia él Está como Mira Sonic Encontré esto Idiota Exacto Y mira Es como la caliza Y él está como Muy bien Es cierto Ah mira Ni siquiera lo agarra Ya lo tiene Uy Caos Y solo se la avienta con su problema Usa la fuerza Claro que es el mismo ¿Cuántos monstruos iguales has visto así? ¿Pero qué está haciendo? Se la está comiendo ¿Quién tiene un hueso? No dudo que lo tiene un hueso Pregunta 2 ¿De dónde saca Dr. Eggman estos monstruos mitológicos? Le gusta mucho la lectura mitológica Lovecraft Mucho Lovecraft Mucho Tolkien Mucho Pokémon Mucho Pokémon Eso podría ser más Pokémon Creo que hay uno ¿Cómo se llama el dragón ese líquido? Hay un dragón líquido Ese que es todo olivoso Que se ve rico En serio Yo ya no me acuerdo Está Grimer Ah, él es Grimer Pero Dr. Grimer no es dragón No, yo sé Que siempre se me olvida Es que me cae mal ese dragón Andro es No, no es Dardí Tampoco es Sidra Ni Jorge Si pudiéramos saltarnos de la cocha No dudaríamos en hacerlo Gente, pero no poder En serio No se puede No Apretar todos los botones Una vez se me reseteó Por hacer eso Y te voy a volver a hacer Sí Bien Esta cosa la tenés que usar Para entrar a Windy Valley Así que vamos Ah, me acuerdo Que esto una vez Lo hice con un chero Ah, no Era con vos Me acuerdo Sí Estábamos cuando jugamos En el GameCube Sí, lo recuerdo todavía Ah, el GameCube Tuve que ver Bien ¡Vámonos! ¡Wey! Windy Valley Esta vez nos la vamos a arriesgar Como en la vez anterior Esta vez vamos a ir Serenos Seguros Y sin ser ¿Qué hay que hacer Pero tenés tiempo? No, eso es lo bueno Hay veces que te pide Llegar en menos de 3 minutos En menos de 4 minutos Pero la primera Siempre es como Sí, la primera siempre es como ¡Uy! Anda, anda a vacilar Así como conocer mapas Que después te lo vamos a pedir De memoria Exacto Como lo que hacen después Así como Esta es la tabla periódica Repitan conmigo Carbono Carbono Bien Quiero para mañana Los 119 elementos Aprendas Aprendas Bien Hay una vida al fondo Y la necesitamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está ¿Por qué me regresé? Bien Vámonos al tornado Santo cielo Es la música Es la música Y ahora Salí desde el tornado ¿Qué es esa cosa? Navi Esa cosa amarilla La que te estabas subiendo Creo que se llama Es la cosa esa Que se parece No Que es amarilla No sé como eso tiene lógica Pero si es tical 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 Ticales son lugares En Guatemala Tierra de Tierra de mayas ¿No? ¿El tical de quién era? 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 Ah, los ticales ¿El tical de quién era? ¿El tical de quién era? Bien, aquí sólo vamos unos corriendo Porque no me interesa ¡Aaah! Un santo cielo caíste Pregunta ¿Qué construye esos lugares? ¿Quién hace algo en el cielo así? Pero es normal que tienes una vida Sí, yo sé Igual tenemos siempre la vida invisible Todavía Ah, sí Tenemos esta y la invisible Bien, corramos Otra vez la técnica de la Super Bowl Santo cielo Speedrunners a toda prueba Bien Ahí están los puentes Sí, pero nos podemos ir por acá Pero no tengo Ay, si pierdo No tengo la light T-shirt ¿Por qué no pierdo? ¡Corre! No, no Pregunta Sonic Nunca habrá tenido callos en los pies Yo creo que Sus callos en los pies ¿Cómo eso puede tener lógica? No sé Es como la vez que jugué Con unos cheros de guatemalte De chalate No usaban zapatos Para jugar fútbol No usaban tacos Sus pies eran los tacos Ese es el fútbol de verdad Sin zapatos Sin zapatos Y pegándole con las uñas Pinchándole Para hacer los córneres Con el dedo gordo El truco era levantar Y con elegancia El meñique hacia arriba Pobre sí Tiene el pie todo torcido No, si se puede Se puede hasta comer con los pies Es cuestión de técnica No ocurre Nunca he intentado agarrar palillos chinos Con los pies No Ni lo intento Ya has intentado tocar guitarra con los pies Si Lo has logrado Esta fue la última vez que vi mi video de opinión Yo vi un chero que jugaba rock band Batería de micrófono de guitarra Él solo Y era con los pies Y con las manos tocó Uy ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? ¿Quién se ha parecido la nada? Ey, una pregunta ¿Se puede hacer multiplayer esta pantalla? Sí, creo que no Bueno, no se puede en el Sonic 1 Así que Bueno, tiene razón Bueno Hasta aquí nos quedamos por ahora El video queda hasta acá Así que nos vemos en la siguiente tarea Con más chavos también Con más chavos y con más gente rara Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!